Mi área de trabajo es didáctica de la lengua extranjera, soy formador de profesores de primaria y de secundaria. Procedo de la enseñanza, tengo experiencia en la enseñanza tanto de primaria como de secundaria y ahora en la universidad ejerzo esa labor de formación de futuros profesores. En principio nosotros lo que pretendemos conseguir con nuestro alumnado es que aprenda el oficio de ser profesor. Aprender el oficio de ser profesor implica una parte teórica y una parte indudablemente práctica. En la parte teórica no solamente aquellos conocimientos de índole teórico relacionados con el área didáctica de la lengua extranjera, sino que también toda la parte curricular que implica la enseñanza de una lengua, la enseñanza de cualquier asignatura, de cualquier área, tanto en primaria como en secundaria. Cada uno somos hijos de nuestras propias circunstancias. Yo soy de Fuerteventura, soy de un pueblo pequeñito de Tiscamanita, y entonces cuando arranca todo el tema del bilingüismo, pues a mí me parece que era algo sobre lo que no se puede estar en contra, es algo positivo, pero me parecía que era un poco un lujo, un atender a la parte del alumnado con más posibilidades, con más capacidades para aprender una lengua extranjera. Y esa no era la situación que nos encontrábamos en pueblitos pequeños de Fuerteventura, esa no es la situación que nos encontramos en el 30% del alumnado de Canarias que no consigue finalizar la enseñanza secundaria obligatoria. Es por tanto, me parecía que debía ser prioridad absoluta de nuestro gobierno de Canarias atender a ese 30% que no consigue los mínimos para poder luego, por ejemplo, tener un puesto de trabajo en el sector turístico del que tanto hablamos. Me parece que esa bolsa de fracaso que tenemos debía ser la prioridad. Lo que es evidente es que no solamente estamos teniendo problemas con ese 30% del que hablaba antes que no consigue terminar la enseñanza secundaria obligatoria. En la actualidad estoy ocupando el cargo de vicerector de titulaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y una de mis competencias, una de mis áreas, es la política lingüística. Tenemos muchos problemas con el alumnado que llega a la universidad, que viene a ser la élite de ese alumnado a nivel de Canarias y sin embargo tenemos problemas para que tengan un B1. Ha habido mucha polémica hace pocas semanas sobre precisamente la obligación de que el alumnado nuestro tenga el B1 para conseguirlo. Por lo tanto, lo que es evidente es que hay problemas. Es evidente también que toda la línea del bilingüismo es algo que está aquí para quedarse. Por lo tanto, ante una situación que puede ser de conflicto, que puede ser problemática, yo creo que hay que utilizarla como una solución. Mi punto de vista actual es que el bilingüismo puede ser una posibilidad, una posibilidad para que cambie la enseñanza de las lenguas extranjeras en Canarias. En principio, lo que tendríamos que hacer era que el profesorado de inglés tuviese perfectamente claro cuáles son los contenidos y la forma que hay que enseñarlos y que ese profesorado de inglés lo transmitiese al resto de otros profesores de otras áreas. La realidad es que nos estamos encontrando que a veces el fracaso escolar no se debe indudablemente al bilingüismo porque el bilingüismo evidentemente tiene una parte muy positiva y el profesorado que está inmerso, que está trabajando en esa línea, es un profesorado muy comprometido, muy preparado. Quizás podríamos plantearnos como una oportunidad para que la línea de cambio venga a la inversa. Es decir, en vez de ir desde el profesorado de inglés hacia el profesorado que imparte asignaturas en el plan bilingüe sea al revés. Es decir, podemos conseguir que esta situación nos vayamos de los planes bilingües hacia el profesorado de inglés. Así que el profesorado de inglés cambie y de una vez por todas pues vayamos exactamente a enseñar lo que hay que enseñar, es decir, a usar la lengua y no a saber cosas acerca de la lengua. Gracias.